Hola, hola pagolistas, soy Garachi, super pagola y ya he estado con más tíos hoy os voy a dar unos tips, unos consejos para ligar a tu cruz yo, para ligar, utilizo aplicaciones y utilizo Badoo el Whatsapp y el Facebook, he intentado por el Facebook pero ha sido imposible y en Tinder no entiendo yo, con los chicos que he quedado después de Gatka ha sido de Badoo siempre quedaba con ellos y terminaba con todos besando cuando tú le conoces a esa persona pues le dices, hola, que tal, que es lo que buscas y eso, si quiere algo pues quedáis y tiene que pasar lo que pasa y si el chico o la chica quiere solamente sexo le decís directamente para hacerlo para ligar también se utilizan los gestos y ahora os voy a enseñar cuáles son uno es morritos mirando al chico o a la chica también podéis hacer con las cejas mirándole al chico o a la chica y podéis hacer con las cejas y los morritos también podéis hacer una fiesta en casa puede ser de cumpleaños o porque habéis terminado un colegio la fiesta emborrachar al chico que te gusta o chica que te gusta para ligar con él y si el chico o la chica no se queda dormido podéis hacer lo que queráis así ligáis seguro al día siguiente no se acuerdan nada bueno algunos se acuerdan pero tengo lagunas lo que pasó o sea que yo hay cosas que no me acuerdo pero hay otras cosas que me acuerdo no sé ni cómo termine en el local de ese chico cuando bailéis a la discoteca ir a zonas de fumadores ahí se liga más que bailando por mi experiencia os digo que se liga más en la zona de fumadores ahí como no hay música solamente se escucha de fondo pues podéis hablar más cosas besos lo que sea en mi persona digo pues voy a donde el chico y le digo hola que tal y con indirectas le pregunto si tiene novia sí o no pero solamente con indirectas le digo que tal con tu novia que no sé qué no sé cuántos y me dicen pues que no tienen pues vale entonces yo les digo que me gustan les pregunto también que años tienen porque eso a mí me interesa entonces si me gusta la edad pues entonces empiezo a besar con él si él quiere y luego ya pasa lo que pasa hay que tener ni nervios ni vergüenzas para ligar con los chicos o con las chicas porque si no no ligas nada porque el chico ve que tienes vergüenza y algunos cuando están nerviosos sudan aunque a mí me pasa que me duele la tripa y vamos tengo que ir al baño directamente y ahora que sabéis cómo ligar espero que pongáis estos tips consejos en práctica para ligar y ya me lo diréis en los comentarios si habéis ligado sí o no o cómo ligáis ahora zumba ligonera y ya Y ahora los saludos más esperados. Oyergui y los pitruquis. Ya hicieron la extender. Daniela y Megan. La bichitos. Super Arnau ha cometido un delito porque es demasiado guapo. Esta teca que es una loca del coño. Suprema. Y la doctora Alessandra Kennedy que le pone celeno en zona roja. P.V.P. La muy guarri. Chiquitín y Fiolín sentaditos. En un árbol se dan un beso. P.V.P. Belén. La más cariño que M.G.N. y Belén Esteban. P.V.P. Goiseise. La puta ama de Vizcaya. Paula eres una puta cerda. Hija de puta. Come coños. Fumada de mierda. Andrea Torrano y Álvaro se van al palacio de kebab. Gonzi hace un porri. Staci Maribú del chino. Nerea la peca de la relación abierta que se hace bolita. Papito yo moreno. Que es retrasado. Y se va al europedo. Mari la compañera de piso de la Marta FC que se ha endeudado de por vida con Juami al pedirle que le lleve las cajas en el coche de su padre. Así el maricona mala que es siempre llevas las bófalo y la camiseta greus. Y si sigues pegando acabarás en la cárcel antes que en el Madrid puta payasa. La París ferró que se le sacan manchadas de coca y la chupa. El Carlos que es un tonto todo el día mirando el móvil y haciendo el ridículo con esa cara de alacrán que se los mata a caragán. Sent Pus, Bebo y Beyoncé de Tomelloso, Germán el mejor del mundo, Joice y Lucía, los Pitrunquis, los de 4D, Oingergi eta Maider, Teresa que se caga por los pasillos y se raya mazo, menuda chunga, Sara García, la puta loca de los chocosos y los 3 tistes tigres comen trigo en un trigal. José, Laurica y Patricica, Giaiza, Fernández, Azara, la cabra, hombre, mujer que tiene el pene, Chocho, Escovisos, Cintia, Luisa y Daniela que son unas cotillas, Mónica, la negra y la humela, felicidades. José, Ros, Valle, la guapa del guapo que tiene Parkinson, felicidades. Auregui, el que tiene 35 euros, Boelia que ha salido del armario de Zorra, felicidades. La perra de Diva, la potra, fuma porritos y no fuma zumitos y lesbiana, Cosimca, Yoice, Yoicito, SNK, Eriketo, Eberista, la mejor, Tuitera y Dakota ganadora, Mayalen, Mariez Currena, es la señora Miss Moños, Stutniks, Sánchez, Juami y Marique, se lo acaban pasando muy bien en la playa, haciendo como que es San Juan con una niña esa acoplada, Dara, Diana y Ochanda, Gabriel Martín, Maruján, que es un crack, y amigo de Mayors, Hugo Figueroa y Daniel Fiberoa, que son gays, Mireia, la puta, otaka de mierda, Paula y Maitane, Teresa la compitó todo, que ronca mucho y no deja dormir a la cuña Cristina. Y voy a beber. Esto ha sido por hoy, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle me gusta, ponedos en los comentarios temas, saludos y felicitaciones que queréis, Suscribidos a mi canal, aquí abajo, a botón rojo, y activad la campana para no perder ningún vídeo mío, Subidos a mis redes sociales, que tenéis aquí abajo, en la descripción, y en la semana que viene, vended con otro vídeo. Hasta la semana que viene, Agur.